Trabajo, alma, corazón y que haya luchado siempre por las familias de nuestro bello estado, lo hace un gran héroe. Convertir su trabajo y trabajar por el pueblo, no cualquier persona, es un gran luchador social y les quiero decir que estoy muy agradecida con él. Y con sus compañeros, porque no he reconocido como merece el tema de la protección civil en la gente que colabora dando su vida con esfuerzo, dedicación, amor y pasión por el prójimo. Es por eso que agradezco el día de hoy que nos hayan dado la oportunidad de despedir a Fernando Alcaraz como un gran héroe que quedará grabado en la historia de nuestro bello municipio. Y segura estoy que también en los demás municipios donde trabajo. Es difícil aceptar que un joven a tan temprana edad y que se dedicaba de lleno a resguardar, a proteger la vida de los demás, el día de hoy lo estemos despidiendo. Gracias Fernando por todo lo que hiciste, por todos nosotros. En el nombre del pueblo de Coquimatlán, te agradezco por siempre. Gracias, gracias, gracias. Aplausos. Buenas noches a todos. Gracias. Nunca me imaginé que mi hermano tuviera una despedida como esta. Lejos de sentirme triste, me siento muy orgullosa de él, de ustedes. Gracias a la presidenta que hizo y organizó todo esto, que nos invitó. La verdad no nos lo esperábamos. Mi familia está allá. Todos están muy conmovidos. Agradezco a sus compañeros, al director, a Daniel, a Ricardo, a Lorenzo, a Isis, que estuvieron muy al pendiente de nosotros, de todo lo que necesitábamos. Y estuvieron muy, muy presentes en el velorio. Eso nos ayudó mucho y nos mostró a nosotros como familia el gran elemento que era mi hermano. Les comparto que él está con mis papás. Eso nos tiene tranquilos. Entonces, creo que desde donde estén, les está agradeciendo a cada uno de ustedes todo lo que han hecho por nosotros. Y van a decir, ¿y qué hace el Padre Otillo aquí con ustedes? Yo soy del poblado. Soy el párroco en Pueblo Juárez. Y cuando me llamó la presidenta que se venía, acepté con mucho gusto. ¿Por qué? Hacer una oración con un hermano es reconocer que somos gente de fe. Y yo recuerdo que hace poco menos de dos años, los de nosotros somos mi pueblo con mi papá. A las 3, 4 de la mañana. Conllevaron al hospital y allá murió. Y es importante que mi palaga se llena de tierra. Y nos ponía. Nos han hecho agradecidos. Entonces, yo sé que el trabajo de ustedes es un trabajo desinteresado. Tal vez no tiene la reflexión de la palaga. Yo estoy aquí para atendiendo la profesión de la presidenta. Y por agradecimiento, yo ya fueron por mi papá y así han ido por mucha gente. Y así, gratamente, os voy a acompañar en su oración de este hermano nuestro. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Que el alma de Luis Fernando Alejandras ya descanse en paz. Padre, muestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Con nuestro reino, hagas voluntad en la tierra como el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor Espíritu Santo. Herida es el propio reino de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor Espíritu Santo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor Espíritu Santo. El amor no es presumido ni se embanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre, en cambio, el don de la profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos, pero cuando llegue la consumación todo el imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. Te alabamos. El mejor regalo que puede darle un padre a sus hijos no es una herencia, no es un terreno, no es una casa, no es un costado de centavos. El mejor regalo es hacerlo sentir amado y enseñarlo a trabajar, enseñarlo el respeto hacia los, hacia los demás. Y a través de la entrega a los demás es como vamos sembrando, vamos repartiendo parte de nuestra vida y el amor va creciendo. Y es lo que se queda cuando Dios nos llama a estar con Él. Tuve yo hace unos días la misa del Catecismo de los Niños. Yo les decía, mira, al templo se viene a aprender de Jesús. Se viene a tratar de vivir el amor, a tratar de ser hermanos. No vienen a la misa porque llegan en el tarquetón, no vienen a la misa porque quieren hacer la primera comunión. Vienen a la misa a aprender que Dios nos ama. Y esa es nuestra vida. Aprender que Dios nos ama es expresarlo que también amando a los demás. Y por eso San Pablo nos tiene bien claro sobre esta enseñanza. Démosle gracias por el tiempo que Dios se los prestó. Hay gente que dura muchos años y deja malos recuerdos, ¿verdad? Hay gente que dura poquitos años y deja muy bonitos recuerdos. A veces no entendemos los caminos de Dios. Mi abuela tenía 96 años cuando falleció. Mi papá tenía 70. Este hermano tiene 28, 32 años. Y en 32 años, tuvo 3 años con ustedes. Y en 3 años logró hacer muchas amistades, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces le tocó, decían que le tocaba lavar, ¿qué? El camión de bomberos. Y si lo hacía con cariño o lo hacía por obligación o lo hacía con una ofrenda. Esa es la forma como lo van ustedes aquí a recordar. O sea, aquellos chistes, aquellas bromas, aquellos detalles. Mientras estuvo con ustedes. Demos gracias a Dios por el tiempo que se los prestó. Por la familia que ya debe haber enseñado bonitos valores. Decía su hermana, ya está allá contenta. Mi familia, mi papá y mi mamá. Porque ya está con ellos. Porque sabemos que para muchos el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pero para muchos el hombre nace, crece y forma una familia. Y a través de esa familia busca el amor de Dios. Hacerlo realidad a través de las cualidades que nos ha dado. Que el Señor reciba a este don nuestro, la casa de nuestro Padre Celestial. Dale, Señor, el trono de descanso. Que el Ángel Luis Fernando Alcaraz ya descanse en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Con otro es tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, los señores contigo. Benita eres el troncidente Jesús. Gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. Que el Ángel Luis Fernando Alcaraz ya descanse en paz. Que el Señor esté con ustedes. Señor Sol Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que sean ustedes, por este don nuestro y por nuestra para siempre. Bueno, como todos conocíamos al compañero Fer de sus ocurrencias, de su típica forma de que era gruñón. Pero al momento pasaba a hacerte una broma y hacer una ocurrencia. Que peleaba mucho, pero que después era muy suave en el trato. La verdad que él fue y es y va a estar presente en cada uno de nosotros. La verdad que es algo que hoy y siempre vamos a tener muy presente. Aquí en el municipio, a quien él ayudó. Y quiero decirle y a la familia, que la verdad, se arrastran muchas cosas. Buenas, malas. Pero hoy, él queda presente como una persona que ayudó, que sirvió. Y que la verdad, yo lo reconozco como una persona muy leal. Muy leal y fue leal a Coquimatlán y por eso hoy está aquí presente. Y les agradezco a todos los que están aquí presentes para dar esa fuerza. Y Fer, vas a seguir aquí presente, por siempre, en este municipio. Gracias. 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 Bien, pues, agradecerles su presencia en este, pues, homenaje a este compañero. Y, pues, a seguir adelante. Gracias y muy buenas noches, Ayuntamiento de Coquimatlán. Gracias. Gracias.